La población es cada vez mayor, las sociedades se envejecen y buscan hacerlo de la mejor manera posible, esto es, teniendo una buena calidad de vida. En ello influyen factores que van más allá de la situación económica. El bienestar es su objetivo, el estrés, el sentimiento de estrés es muy importante también, es decir, una persona puede tener todo en esta vida, pero considerar que el estrés no le deja vivir. Por ejemplo, en Inglaterra se hizo una encuesta muy interesante a 100.000 hogares y se llegó a la conclusión de que los londinenses eran las personas con mejor calidad de vida objetiva, pero con mayor estrés, y que eran los que más infelices se sentían. La salud, el trabajo, la educación o las relaciones sociales son algunos de los indicadores que ayudan a medir el bienestar. También la propia percepción de los ciudadanos. Si nos paramos a pensar, ¿por qué nos preocupa tanto si se venden coches o no se venden coches? O si se produce cemento. Porque en el fondo eso, lo que nos está diciendo, si se venden coches, es si la economía crece. ¿Y por qué nos importa tanto que la economía crezca o no crezca? Porque lo que nos importa es medir si las sociedades mejoran o no mejoran. Pero no es mucho más fácil medir directamente cómo se sienten las personas. Cuestiones que estos días se analizan en la UCAM, en el primer congreso, sobre calidad de vida y longevidad. Abarca infinidad de campos y así es como se ha organizado este congreso, en el que van a participar figuras muy relevantes de campos muy diversos. Geriatría, traumatología, nutrición, actividad física. A lo largo de dos jornadas hay previsto un completo programa en el campus de los Jerónimos. La lección de introducción del congreso tiene que ver con los indicadores de calidad de vida. Luego hay diez sesiones científicas, cada una de ellas orientadas a dolor crónico, osteoporosis, nutrición, malnutrición, etc. Y hay dos conferencias. Una de apertura, esta misma mañana, que la da el profesor Sánchez Cabaco, sobre longevidad y felicidad. Y la de clausura, que la da el profesor Izti Suba, sobre medicina regenerativa. Será mañana a las seis de la tarde en el Salón de Actos de la Universidad Católica de Murcia. Tras la ponencia del doctor Juan Carlos Izpisúa, está prevista la clausura del congreso y la entrega de premios y diplomas. Esto va a ir produciendo unos desequilibrios que de alguna forma...